The Mixtape, Trap New Yorkino, Vol. 1, Futuro, estamos bendecidos, Vaina NY. Tengo par de kilos, estamos fríos, hasta con Quirino. Con los ojos chinos, yo me estoy viviendo la movie de Alpachino. Tengo par de kilos, estamos fríos, Hasta con Quirino. Con los ojos chinos, yo me estoy viviendo la movie de Alpachino. Tengo, tengo un par de kilos Estamos fríos hasta con Quirino Con los ojos chinos Yo me estoy viviendo la movie de Alpachino Ando tranquilo, con los kilos en el maletín Las merca que yo muevo, la bajan de Medellín Dile a Caquín que se esté tranquila que llegó su kin Estamos fresh de arriba abajo y no bañados con mi tolin Le dinero que hay que hablame A mí me sale cotizame Dile a tu jeva que ya no me llame Porque si sigue jodiendo la pongo a que me lo mames Tengo, tengo un par de kilos Estamos fríos hasta con Quirino Con los ojos chinos Yo me estoy viviendo la movie de Alpachino Tengo un par de kilos Estamos fríos hasta con Quirino Con los ojos chinos Yo me estoy viviendo la movie de Alpachino Comence de abajo, ahora estoy aquí arribota Por más que yo te fume, manín, tú no me das nota Las mujeres que tú mangas, este loco la rebota Se nota que mi nota da más nota que tu nota Estoy explotando como una granada Mujeres que ni conozco que me tienen deportada Respeta niñoeteta que a ti yo te tengo a dieta Tú me vas a fronte a mí Diki andando en bicicleta Tengo, tengo un par de kilos Estamos fríos hasta con Quirino Con los ojos chinos Yo me estoy viviendo la movie de Alpachino Tengo un par de kilos Estamos fríos hasta con Quirino Con los ojos chinos Yo me estoy viviendo la movie de Alpachino Yo me solté y nadie me va a poder agarrar Porque bajé en la nube de Goku coño escribiendo un rap Mi caco yo lo tengo en otro caco Y ese caco si me lo pongo danaco Porque ustedes todos son macos Es que el rap yo lo estoy controlando Viladel se asustó cuando me escuchó rapeando Con ustedes yo no estoy relajando Yo estoy fuera de órbita así que respeten los rangos Tengo, tengo un par de kilos Estamos fríos hasta con Quirino Con los ojos chinos Yo me estoy viviendo la movie de Alpachino Tengo un par de kilos Estamos fríos hasta con Quirino Con los ojos chinos Yo me estoy viviendo la movie de Alpachino Controlando los cinco condados El menor La para de NY Cuando me cierro un pie en la calle ¿Dónde estaban ustedes? Cuando Lito Quirino se metió feo ¿Dónde estaban ustedes? Se han robado todo el flow Los grillos, la bandana, toda la vaina El flow de New Yorkino Al final del día Ustedes van a tener que admitir que la vaina es de aquí Nosotros tenemos la vaina que es Trae el New Yorkino, el futuro rompiendo Los menores ¿Qué fue? Dejen que la vamos a tirar al medio Y la vamos a tirar al aire Ustedes no son nadie Y la vamos a tirar al medio Y la vamos a tirar al medio Y la vamos a tirar al medio